Música Morelia será sede del primer simponso internacional de investigación sobre la mariposa monarca, en esta capital se definirán estrategias para proteger al epidoptero. El foro que reunirá a expertos de México y Norteamérica se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre próximo. El evento reunirá a 300 académicos y expertos internacionales, autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno y 50 manejadores de áreas naturales protegidas. Va a ser para desarrollar un programa de monitoreo común, para estar observando las mariposas desde el momento que pisan nuestro país hasta que salen, identificar en dónde están nuestros vacíos. Tras seis años sin reunirse, expertos de Estados Unidos, Canadá y México buscan reforzar medidas de conversación del epidoptero en los diferentes puntos de su travesía desde Canadá hasta México. La crisis por la que está pasando actualmente todo el fenómeno migratorio nos hace reconsiderar y nos hace tener la necesidad de sentarnos, dialogar, discutir y hacernos responsables cada una de las naciones involucradas en esto. Mauro Ramón Ballesteros, secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, destacó que aún existen aspectos desconocidos del epidoptero cuya comprensión es esencial para su cuidado. Aún no podemos descifrar el enigma que representa el que colonias de monarca que emigran de Michoacán y que nunca regresan las mismas monarca, sin embargo los fenómenos y la emigración se conserva. Dijo que es fundamental el trabajo de conservación e investigación para garantizar la permanencia de la emigración de la monarca. Estoy conociendo en mejor medida las bases de este funcionamiento, de este insecto de 4 gramos pero que sin embargo recorre más de 4 mil kilómetros en su larga travesía. El simposio es organizado por los gobiernos de Michoacán y Estados de México, la Universidad Michoacana, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Gracias.